Vivamos este evangelio del día jueves, jueves 4 de agosto, jueves sacerdotal, jueves eucarístico, donde hoy la palabra de Dios está tomada del evangelio de Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 23, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el día de hoy, dice la palabra que Jesús se dirige hacia Cesarea de Filipo con sus discípulos. Y dice hoy, este evangelio, precisamente, tú eres Pedro y sobre esta piedra reedificaré mi iglesia y te dará las llaves del reino de los cielos. Dice que los discípulos se lo llevan y van a Cesarea de Filipo. Y en el camino, Jesús le hace algunas preguntas importantes. La primera, ¿qué opina la gente? Empieza la gente a decir que es Jeremia, que es Juan el Bautista, que es alguno de los profetas, que es Abraham, que es esto, que es lo otro. Pero Jesús va más allá y le interesa saber la opinión que tienen los discípulos, sus cercanos, los que están más cerca de él, sus seguidores. Y le dice, entonces, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Ustedes, mis seguidores, ¿quiénes dicen que soy yo? Es la pregunta más importante que Jesús le hace a los discípulos en el día de hoy. ¿Quién es Jesús para ellos? Pero también, ¿para ti quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Para mí quién es Jesús? ¿Y qué lugar ocupa Jesús en mi vida? ¿Qué lugar? Entonces, ¿cómo contesta esta pregunta? De la respuesta dependerá entonces ese encuentro con el Señor y que el Señor, como a Pedro, que contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pero luego quería increparlo, quería impedirle que él viviera la misión que se lo llevó aparte para reprenderlo, para decirle que no sea esto la decisión, que no muera tú. Él no quería esa parte amarga, pero hay que pasar por mucho para ver el reino de Dios. Y entonces, cuando Pedro le contestó a Jesús, tú eres el Mesías, le dijo, tú eres Pedro y te darás las llaves del reino de los cielos. No hay a otro, Pedro es el de la llave, pero pasó también por momentos turbulentos, por momentos difíciles, por momentos en que flaqueó su fe, por momentos en que lo negó. No importa lo que tú estés viviendo, lo importante es que te afiancen la fe y que tú entiendas que el Señor también a ti te ha entregado una llave, la llave de papá, la llave de mamá, la llave de hijo, la llave del compromiso, la llave de tu trabajo, de tu servicio, y ahí Dios te mantiene. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte y dale me gusta. Jesús y María te bendigan siempre. Amén.